Que onda players, estamos acá para jugar a Silent Hill 2, la versión mejorada Es una versión hecha por fanáticos y hace mucho tiempo le tenía ganas La última vez que me lo terminé pasaron un par de años y fue la primera vez Así que vamos por la segunda y la tercera será Silent Hill Remake Porque tengo planeado obtenerlo día 1 si todo sale bien al pie de la letra Así que es de esos juegos que creo que hay que apoyar para que sigan sacando remakes Y si por lo menos salen de esta manera como se mostraron con el gameplay trailer Yo ya estoy tranquilo porque la verdad es que el producto me convence Así que peor es nada, para mi peor es nada O sea, puedo seguir jugando este juego pero quiero ver una versión modernizada Porque es como que te puede llegar a transmitir como una película A la vez, al ser tan cinematográfico Ven que acá puse continuar porque tenía que probar los controles Tenía que ir probando como andaba el videojuego Así que nada, vamos a probar una nueva partida Era cuadrado, era cuadrado Silent Hill 2 Los fanáticos acá se pasaron Lo que no pudo hacer Konami con un remaster como la gente Aunque sea un remaster a 60 FPS y ya está Acá te mejoran las texturas, todo es una cosa de loco Historia principal, carta del silencioso cielo Vamos, nivel de acción, normal Yo creo que fácil tampoco sería tan malo, ¿no? Normal serían los enigmas, en este caso Y acá empieza esta obra maestra Una de las mejores historias del mundo del terror y de los videojuegos James Sunderland Totalmente abrumado por la situación Y acá de a poco vamos viendo Ese remasterizado, ¿no? Mira Vos mirá lo que es esto A 60 FPS Todo detallado Un remaster, pero como la gente Como tendría que ser un remaster Bueno, ahí estamos en el baño Confundidos, obviamente Yo no me lavo la cara acá, pero ni en pedo Mirá lo que es esto Si me estoy meando mucho Y puede ser que entraste baño, ¿eh? No, Silent Hill no tiene pidad ni con los baños Una de las historias más conmovedoras de la historia Por lo menos para mí En mi sueño, en mi sueño En mi sueño Lo que está pasando Lo que tiene Silent Hill siempre es que te hace sentir que está solo en ese lugar. Entonces, ¿por qué me buscaba por ella? Un lugar especial. ¿Qué podría decir? Esta ciudad toda era nuestro lugar especial. ¿Para decirlo en el parque en el mar? ¿Para decirlo en el parque? Hicimos todo el día allí. Solo dos de nosotros, mirando en el agua. ¿Para la Mary realmente estar allí? ¿Es realmente vivo? ¿Es esperando por mí? Y ahí empezamos con toda la fluidez del mundo. Se había revelado que la limitación técnica hacía que el videojuego no le quedara otra que ponerle mucha neblina y a la vez ser la excusa perfecta para que el juego funcione. Entramos y vemos en el auto de la nada. Tengo un mapa de Silent Hill, dice. El asiento bien argentino. Ah, tiraba esa. No hay nada más de mi interés. Entonces yo aprieto ahora. Ok, con esto yo puedo mover todo. Él puede ver ahí. A voluntad. Y acá podemos ver lo que es el mapa. Rosewater Park. Zuluca Lake. Silent Hill. Observation Deck. Con el botón Share del DualSense. Claro, ahí me lleva esto. Podemos ver la imagen. Muy adorable nuestra Mary. Y después la carta de Mary que él había leído. Y creo que lo del mapa era apretando el panel. No, apretando el botón de pausa y guardando partida. Malísimo. No entendía nada. Ahí está. Bueno, ahí estaría el mapa. La manera más accesible. Ahí vemos como nuestro personaje con la fluidez más posible. Nos deleita, ¿no? Y vemos toda la pudredumbre. Es increíble. La ambientación en ese momento seguramente era de lo más épico. Yo no lo pude jugar en su año de lanzamiento. Vemos Welcome. Y la verdad es que los fanáticos, gracias a los fanáticos, Konami dijo, bueno, vamos a intentar traer esto de vuelta para recuperar ingresos, para poder volver a nuestras raíces. Y a la vez, obviamente que empieza a resurgir Konami, porque Konami estaba prácticamente olvidada, ¿no? Lamentablemente. Eso que tenés a Castlevania, ¿viste? Tenés a Dino Chris, tenés juegos para volver con todo. Pero bueno, ahí nos estamos embarcando a encontrar a Merry. Por lo menos eso es lo que vamos a intentar, ¿no? Con nuestro personaje. Qué épico volver a jugar a esto, ¿eh? O sea, jugarlo así... Es como que sentí que pagué 30 dólares por esto. Y lo estoy jugando gratis. Fijate la neblina. Después voy a hablar un poco de los... De los movimientos relacionados al remake. Porque... Es algo que hay que remarcar también para que se entienda. Porque hay gente que habla por hablar, ¿viste? Lamentablemente. A ver, como el aire es gratis, la gente... Hace lo que quiere. Y en Twitter, que es el reflejo de la sociedad... Te vas a encontrar cada cosa también. Y acá nos encontramos un paño rojo. Que si lo apretamos dice... Hay algo en el pozo. ¿Qué es esto? Mirar. Esto me hace sentir como si alguien estuviera tocando dentro de mi cráneo. Me produce una extraña sensación. Y bueno, acá vemos... Dos partidas. Una es la mía. Y la otra la había jugado mi primo. Pero la jugué un ratito antes de irse. Para ver cómo se veía. Me delata hasta cuántos llegas libres tengo. Qué lindo. Bueno, vamos con la primera. ¿Deseas suscribirte a mi canal? Sí, bueno, estamos acá. Qué locura cómo se ve esto. Uno de los juegos más importantes de la historia. Es más, Bloober Team se basó en Silent Hill para hacer sus demás juegos. Así que eso es muy importante de saber. Por eso también se ganaron esa confianza. Curió lo. Y esto tiene que ser un gran cuento. Omejueño, ya've's mi parte. Perdón, perdón. Pég 9$ No, está bien. tal vez te sentí que me enfrué. Muy Ramadan. ¿Lost? Sí, estoy buscando una montaña silenciosa. ¿Esto es el camino correcto? Sí, es difícil ver con esta luz, pero solo hay una calle. No puedes perderlo. Gracias. Pero... ¿Sí? Creo que debería ir de ahí. Esta, esta ciudad, hay algo que pasa con ella. Es difícil explicar, pero... ¿Es peligroso? Quizás. Y no es solo la luz, tampoco. Es... Ok, lo entiendo. Voy a ser cuidado. No estoy mentirando. No, te confío. No te confío. Es solo... Creo que realmente no me importa si es peligroso o no. Voy a la ciudad de la otra forma. Pero ¿por qué? Estoy buscando una persona. ¿Quién es? Una persona... muy importante para mí. Lo haría de hacer algo si pudiera estar con ella de nuevo. Me también. Estoy buscando mi mamá. Es decir, mi mamá. Mi papá y mi papá y mi hermano están aquí, pero... No puedo encontrarlos tampoco. No puedo encontrarlos tampoco. Perdóname. No es tu problema. No, espero que los encuentras. Sí, también. Bien, bien, bueno. Quería comentar algo sobre Ángela y es que... En el juego se reveló que tiene... No dentro del juego juego, sino que... Se ha revelado que tiene unos 19 años. Por eso tiene la cara que tiene en el remake. Y que en el diseño, en el concepto de arte, ¿no? Bueno, el arte conceptual del personaje, antes de que salga de esta manera, la habían hecho con la cara que tiene ahora el personaje en el remake. Así que es una decisión artística y no una decisión de la inclusión forzada o algo así. Que se note eso. Porque hoy en día, ¿viste? Se habla mucho por hablar y ya ves a alguien. Un moreno, una morena o un trolo, lo que sea. Y ya se piensa en que es inclusión forzada. No siempre es así. No siempre va por ese lado. Pero bueno, esto lo quería aclarar. Es algo muy importante. Así que vamos a centrarnos en continuar nuestra búsqueda. Vemos que gracias a... Digamos, a la niebla, la falta de recursos no se nota. Y ya que esta le da un toque único, especial, y que muchos juegos han intentado copiar. Y que queda maravilloso. Es así. Parece que se está prendiendo fuego lazado, pero no. En realidad... Es esto. A ver. Espero yo no estar... Kind of lost, ¿no? Un poco perdido. Porque no es la primera vez que me pasa... Que en esta parte... Que en esta parte me pierdo. Y no me acuerdo todo, la verdad. Hace muchos años lo jugué y... Vi gameplays así por encima. Porque yo mismo lo quería experimentar de vuelta. Una wagon. Una camioneta. Aquí está la llave. Ahí sabe cómo nos vamos. Aunque tenés el auto, ¿viste? Muchos acá lo verán como Walking Simulator. Y vamos a ver si eso en el remake... Lo mantienen así. Porque hay algunas escenas que parece que van a ser diferentes. Por lo menos una en particular, que es muy importante. Acá no. Peligro. Todo peligro. Peligro si tocas la pared y te chupas el dedo. Ahí vamos yendo. Corre como Sterling el loco. Como el jugador... El que juega en Manchester City. ¿Ves que te sentís solo? No está ametrallándote cada cinco minutos con una canción. Una banda sonora. Estás sintiendo el vértigo, ¿no? Como diría el bananero, el vértigo en la cola, ¿no? Ja, ja, ja. Ahí ya me estoy yendo de temas. Pero... Sí, es por ahí, ¿viste? La sensación de... No por la cola, ¿eh? Me refiero al vértigo. Es por ahí lo que quisieron hacer, ¿no? ¿No? Claro, alguien de hoy en día ve esto y dice... Uh, re aburrido, ¿viste? Pero no, te quiero ver a las tres de la mañana jugando esto. Es esa sensación de soledad, ¿viste? Por eso también la música no te acompaña a veces. ¿Y acá qué dice? Acá están los lugares. Quería ver si le podía hacer zoom o algo. Bueno. Ya empezamos a ver cosas. Se escuchan ahí los sonidos, ¿viste? El primer Silent Hill que jugué... El primer silencioso Hill fue... El 3. No lo pude terminar. Lo jugué en la computadora, me acuerdo. Después vino mi vieja... Que yo... Estaba gritando a dos manos. Y después vino... Otro familiar. Y empezamos a gritar todo, ¿viste? Hasta que... Dejamos de jugar. Estas manchas son sangre, dice. No son la... La trola esta. Marcan territorio, ¿viste? Baja. Y bueno, evidentemente, como no le importa su vida... Se manda... Pero sin precedentes. No le importa nada. ¿Y acá qué dice? Link 6. Acá hay un número, una dirección... Y vamos siguiendo los rastros. Estoy seguro que si busco por ahí, hay dos fumando un porro porque no se ve nada, ¿viste? Aparte, te metes por ahí y te encuentras alguno. Vemos sangre. Quiero creer que eso era sangre, ¿no? Y se escucha el típico, místico, místico, jajaja. Sonido de Silent Hill 2. Sonido de Silent Hill 2. Silent Hill 2. No, muñeco, por ahí no era. Más perdido que Chupete Northo, este tipo. Esta es la parte que parece que sacaron del remake. Cuando encontrás por primera vez la radio, ¿no? El walkie talkie. Fíjate el mal rollo que da esto. ¿Y ahí qué hace él? Agarra el palo. A ver cómo se pega con esto. Ahí está, bueno. Ahora la encontramos fácil. ¡Fajaja! Vino de la Comic-Con el bicho ese. Impresionante. Y ahí nos vamos. Tenemos la radio, tenemos un palo. Y ya estamos... Mucho mejor. Ahí hay un problema de traducción, me parece. Fijate los detallitos, la banderita de Estados Unidos. Mirá el detalle de los pies, ahí la sangre. Espectacular. Y yo ahí puedo girar, tac, y sigo así. Buenísimo. Ah, bueno. Ahí está, no hay más, ¿no? No hay más. No hay más sangre. Bien. Bien realista. Y vamos con el palo. Con el palo no se jode, ¿eh? ¡Ja, ja! Tirada cualquiera. Qué loco, chistón. Eso es lo lindo de jugar solo, ¿viste? Que no tenés que tirar ningún chiste, boludo. A veces te dan ganas de decir algo así. Porque te sentís capaz un poco incómodo. Acá vemos... Otro más. Es una locura esto. Y eso es lo que te tira en el trailer. Dos. Con dos ya está. Bien, bien. Llegamos. Muy bien. El garrota. El garrota. Ahí está. Los garrotazos que pega. Bueno, allá no podemos ir, obviamente. Y... Hora de investigar. Hora de investigar un poquitito. Se tiene que ir marcando en el mapa también. Y más si no jugaste este juego nunca. Ok. Cuando escuchás la radio ya te va avisando. Che, tenés a dos patobicas ahí. ¿Qué hice ahí? Fancy. Ah, elegantes regalos. Regalos. La puerta que despierta en la oscuridad. Opening to nightmare. Abriendo adentro de... De lo que son las pesadillas, ¿no? Y acá me lo va anotando. Es buenísimo. Imagínate que no te la anoté. Te volvés loco acá. Nene malo. Bueno, a eso quería ir. Cuando él pega... Como pueden ver... Pega de una manera directa y rápida. Bueno, en el juego del remake es lo mismo. Obviamente con un poco del realismo que tiene que tener. Pero lo digo para que se den una idea, ¿no? Por eso hay gente que como que le está dando... Muchas críticas por ese lado. Yo entiendo que no les puede gustar mucho. Pero entiendo que la idea es parecerse a lo que es el original. Con el golpe, ¿ves? Golpe directo. Tengo la llave de la entrada de los apartamentos. Bien. Una locura. Una masacre ahí, acá. Ja, ja, bueno. Ahí va, mira. Ahí va, le pega. Bien directo. Este no es Leon Kennedy, ¿eh? Y no por eso es peor. Son distintas historias. Se pueden comparar en lo físico. Pero hasta ahí no más. Nada más. Por eso el que dice... Ah, pero... ¿Qué clase de Leon Kennedy es este? No. No, monstruo. No es por ahí la cosa. Te equivocaste de juego. Comparalo con el de Cold Fear. Pero este no. Con James no. A ver. Los apartamentos. Blue Creek Apartments. Claro, yo tendría que ir por acá. Y dar toda la vuelta. El de Messi, mira. El de Messi. Que Messi te hace así. Te amaga. Y yo se come en el amague. Yo me como toda la neblina. Ah, por acá no se podía. Ok. Vos fijate. El tipo tiene tanta depresión. Está tan mal que ya no le importa. Si le pasa algo. Entonces. Vemos que sin un arma. Sin nada en particular. De esa forma. El tipo viene igual. Se arriesga la vida por eso. Este tipo de juego se juega con mucha paciencia, gente. Es así. Yo igual lo disfruto al máximo. Lo disfruto, pero. Cada paso que da. Es una caricia al alma. Ja, ja. Si era por acá vamos a acercar el micrófono por las dudas. Después en la edición cualquier cosa le subo un poquitito. Bien. Si, como se pueden fijar. Me fijo cada 5 minutos. Soy de esos que ponen una hoja en la mochila. Y a los 10 minutos vuelve y se fija a ver si la puse. Si puse lo que tenía que poner. Y después pasan 15 minutos y me fijo de vuelta. Tengo esa manía de enfermito. Y acá tenemos. Para guardar ni más ni menos. Y acá tenemos una nota, ¿no? Hay una nota sobre el sofá. Te espero en el bar Niles. Lo he copiado en mi mapa. Justo cuando estoy llegando a donde tengo que llegar, ¿no? Obviamente estas cosas pasan. Un contratiempo. No estamos tan lejos, así que. Vamos. Estaría bueno que a pesar de que van a salir remakes. Que saquen una versión remasterizada de los juegos. Por lo menos de los... De los cuatro. De los del Team Silent, ¿no? Estaría buenísimo. Les tengo la llave para examinar. Lo vamos a hacer en un ratito. Y acá tenemos que ir... Al bar. Al bar. Vamos al bar. A ver qué había. No me acuerdo. ¿Era por acá? Al bar. Acá está. Pero me faltaría la llave. Ah, mira. Hay un mapa. Aquí hay un mapa. Ah, bueno. O sea, el mapa te spoilea todo prácticamente. Ahí. Ahí es donde tenemos que ir. Algo más. Mirá lo que es esta ambientación. Es una locura. There was a hole. Here. It's gone now. Acá había un hoyo. Está... Está ahí. O sea, se fue. Se fue ahora, dice. Se marchó. Ahora ha desaparecido. Efectivamente. Imagínate que estás en la calle y viene este tipo corriendo así. Así, mirá. Nah. Hasta James se vuelve turbio en este juego. A ver. Ahí ya fuimos. Y ahora es hora de ir para allá. Vamos. Vámonos más. Sigamos disfrutando de esta obra maestra. Que no es solamente un juego de terror que te hace sentir solo. Es también cómo te cuenta la historia. Eso es lo que se elegí. Es cómo se la ingeniaron para contarte la historia. Y estabas regalado. Disculpame, pero estabas... Bueno. Ja, ja, ja. Troleado. La cola ahí. Por estarte mal. Ahí viene el otro. Es como los mosquitos, viste. He usado la llave a la entrada de los apartamentos. Vámonos. Y acá está. Es como los mosquitos. Matas a uno y no sé cómo mierda le comunica al otro. Che, mirá. No doy más. Vení. Segundiame. Acá vemos, viste, que estábamos del otro lado. Es basura. No me sirve para un carajo, dice. Re caliente, James. Vemos el horario más o menos bien. Venimos bien de horario. Medicina. Tengo una bebida isotónica. Acá tenemos el mapita. Uf, te quiero ver acá, eh. A las 3 de la mañana en el remake. Tengo un mapa del edificio de apartamentos. Y ahí nos vamos metiendo sin ningún miedo, ¿no? Si tenés miedo, no hubiese nacido, dice James. Ja, ja, ja. Para James. Está cerrada. Siempre hagan esto en este juego, eh. Porque en el mapa... Ah, claro. No tenemos luz, pero se va a ir anotando. Esto... No sé si era importante. Está cerrado. Acá parece que el cerrojo está roto. No puedo abrirla. Fijate lo que es esto. No, te la regalo. Ahí vamos. Fijate las tomas de la cámara. Qué buena que están. Acá vemos algo importante. Tengo una linterna, dice. Y aparece este hijo de fruta. Mirá lo que es ese bicho. Escuchá como grita. O sea, vos jugar esto con 10 años... Quedás como yo en el día a día. Ok. Este... Estamos bien, ahora sí. Ahora puedo ver el mapa. ¿Ves esos detalles que tenía? ¿Y ves cómo se va anotando todo? Buenísimo. Bueno. Acá ya más o menos estaríamos... Una lata de paté. ¿No hay algo? Para el camino, ¿viste? Bueno. La loca diciendo... Seguime. Seguime que la orgía está por acá. No puedo abrirla. Ah, te la regalo. ¿Qué onda, pa? Dale, que me va a escupir. Dale. ¿Qué hay acá? ¿Esto no se podía agarrar? Ahí está. Tenemos balas, gente. Vamos a chequear un poquitito. A ver. Tenemos esto. Interruptor. Encendida. Ajustar volumen. Eso está buenísimo. Me había olvidado de eso. ¿Qué más? Tenemos la vida. Tenemos bala de pistola. Bueno. Estamos bien. Estamos bien. Acá hay más balas. ¿Viste acá? Aquí no hay nada que hacer. Podemos ir yendo. ¡Apa! ¡Apa! Te asustaste. Bien. ¿Cómo estamos? A ver. A ver. A ver. A ver. O sea que tendríamos que seguir por acá. Acá no chequeamos, ¿no? Tampoco. Y acá. Tampoco. Bueno. Ahí vemos que se va anotando. Restaría 206. 207. Más o menos llegué por acá en mi primera partida. Para probar el videojuego. ¿Viste? Que no tenga ningún bug. Nada de eso. Me refiero a mi primera partida. Jugando este remasterizado. Esto parece una cárcel. Es tremendo. Una televisión. Esa televisión aparece en uno de los trailers. ¿Qué más teníamos acá? El puzzle. Henry Mildred Scott. Ok. Bien. Más o menos me tengo que acordar de eso. Hay algo escrito en el reloj. Las cicatrices del pasado deben eliminar el clavo que detiene el tiempo. ¿Empujarás el reloj? Por muy fuerte que empuje no se mueve. Es como si estuviese pegado al suelo. El reloj se ha parado en las 11.45 y 15 segundos. La esfera está cerrada. No puede acceder a las agujas del reloj. Así que habrá que conseguir algo. Este es conocidísimo. Este es conocidísimo. También aparece en el trailer. Porque hay como tres trailers. Después el primero se nota que era más algo cinemático. y nada más. Bueno, hay que seguir buscando. Gente, es así. Los juegos de terror son así. Ok, bueno. Ahí está anotado. Y nos restaría estas dos de acá. 201, 202. Ahora es un ASMR como camina. ¿Será acá? No. Mi cerebro tiene una RAM de 2 GB. Así que disculpe. Abrí la puerta, loco. Abrí la puerta. Bueno. Bueno, nos restaría volver. No hay mucho más. O sea. Ya chequeamos todo. Tenemos que volver por las escaleras. Bien. La memoria de 2 GB funcionó. Y acá estamos. Uf. Se siente la tensión, eh. Hay una llave en el suelo. Al otro lado de los barrotes. Si estiro el brazo, tal vez sea capaz de alcanzarla. ¿La recogerás? Por mucho que me estire, no alcanzo la llave. ¿Quién es esa niña? Si se le puede ser niña, ¿no? A la loca esta. Ja, ja. Re mala onda. No, pero bueno. ¿Qué hacía, no? ¿Qué hacía acá? Se preguntarán. Fíjate. Prácticamente estás solo. Sin música. No te acompaña nada. Caminando en la oscuridad. El A-Logs de unos 17, 16 hasta todavía estaría como, viste, pasándola mal en serio. ¿Acá había venido? La pared está llena de agujeros de bala. Como pueden ver, las habitaciones son medio asimilares, ¿no? Un carrito de la compra. ¿Qué hace aquí? Bueno, está bien. Ahí está. Ya me la tendría que haber dado en el primero. Acá está. Por eso tantas balas para agarrar. Así que, bueno. Ya sabemos que cuando un juego empieza a obtener armas, se le puede ir un poco lo survival, ¿no? Más que nada, es este error que se puede sentir. Pero la atmósfera de este juego es tan impresionante que prácticamente no se nota. Bueno, vemos que la parte del principio no se puede acceder. Así que estamos abajo de vuelta. Así que queda seguir investigando. Nos queda otra. ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sonado al norte de aquí? Pero, qué norte, boludo. Estamos más perdidos. ¡Ah, ja, ja! Para, para. ¡Ja, ja! ¡Ah, la dejé pasar! Claro, ahí estaba Pyramid Head. Estaba Pyramid Head ahí esperando. Con el triángulo de carne. Y acá la cosa ya se empieza a poner. Uf. Aquí hay un periódico. Parece muy antiguo. Uf. Es un papiro eso. Una llave. Tengo la llave de la habitación 202. ¿Qué? Y acá tenemos el puzzle. Con eso todavía no se pierde tiempo. Así que... Ya vemos que Silent Hill está tomando forma. Nos va a atormentar. Así que 202. He usado la llave de la habitación 202. Habitación nueva. Y se parece... Por no decir que es lo mismo, ¿no? Pero bueno. Acá vemos mariposas. No hay nada en las jaulas. Requilombe era el James. Ahora sí. Le vamos a dar un... Ahí está. A ver si podemos girar acá la cámara. No. Mucho no. Que acá estén las mariposas... Es importante para la historia. Hay mariposas muertas. Por el suelo y la cama. No hay nada más de interés. ¿Vos decís? ¿Vos crees eso? No puedo ver bien en la oscuridad. Por la oscuridad. Pero creo que hay algo al otro lado del agujero. Investigarás. Y ya que estamos en el baile, bailemos. Saca la pija de pirámide. Cualquiera. ¿Qué es eso viscoso? Returbio. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Tengo la llave del reloj. Va madera. Vámonos. Como tengo dos de ram mental... Vamos a apretar de vuelta. Y el reloj estaría para el otro lado. Efectivamente. Acá. Ahora sí. Y ahí podemos mover, ¿no? Ah, no. El reloj ha parado. 11.45 y 15 segundos. La esfera está cerrada. No puedo usar las agujas del reloj. Pero tengo la llave yo. O lo tenía que hacer manualmente, ¿sí? Pará. Ahí va. Usar. La usé. Pude usar la llave del reloj. Uf. Y ahí podemos ir girando todo, ¿no? Pará. Vamos a hacer bien esto. ¿Vamos a hacer bien esto? Está acá. Entonces. Más o menos. Esto... Esto sería así, más o menos. La aguja grande, obviamente son los minutos. Entonces sería 10 y... Sería más o menos las 9. Y 10. Y 15. 9, 10, 15 era. A ver. A ver. Creo que es ahí. 9, 10, 15. A ver ahora. Las cicatrices del pasado deben eliminar el clavo que detiene el tiempo. Empujarás esta poronga. Sí, vámonos. Ahí estamos, gente. Mirá lo que es ese lugar. Mirá lo que es la ambientación. Es increíble. Cuando vean este lado oscuro en Silent Hill Remake. Cuando todo se pone así de noche. Ahí va a estar muy interesante. Porque es algo que no se mostró en los trailers. No es algo que se mostró mucho. Y acá accedemos a este cuarto. Con un diseño horrible. Acá podemos guardar partida. Excelente, excelente. ¿Qué más tenemos acá? Ahí está, mira. Podemos acceder a la 209. Y acá podemos ir subiendo, me imagino. Buenísimo. Acá no hay nada. Acá se sentiría el verdadero terror. Acá sí. Bueno, es prácticamente para seguir avanzando por esta zona. Justo ahí, mirá. Con la flechita. Les digo más o menos. Por dónde. Así que... Restaría a seguir por acá, gente. Así que lo vamos a dejar hoy. En esta parte. Espero les haya gustado muchísimo. Me estoy quedando sin voz. Tengo que ir al otorrino para que me revise bien, ¿viste? Porque yo soy consciente de que puedo hablar mucho mejor. Puedo decir muchas más cosas. Pero estoy un poco limitado, ¿no? Por unos problemas ya de nacimiento con la garganta. Es más, tengo la voz un poquitito más gruesa. Pero bueno. Vamos a guardar esta maravilla. Y si todo sale bien. Si hay mucho apoyo. Vamos a subir la segunda parte. Y lo vamos a hacer serie. Estaría buenísimo. Así la tengo de recuerdo. Así que, bueno. Estaría bueno que ahí... Prendemos la luz, ¿viste? Rompía con todo el esquema del terror y la ambientación. Así que, bueno. Muchísimas gracias por estar. Estas son las cosas que hacemos los enfermitos. Guardamos dos veces. Así que, bueno. Muchísimas gracias por acompañarme en esta primera parte de esta gran aventura. En la hora de morfar también. Supongo que me salgo el menú. Ahí está. Si puedo continuar, aparezco ahí. Mirá qué rapidez. El S se da full. Y es un juego viejo, sí. Pero está optimizado de una manera espectacular. Hasta los íconos, mirá. Están en HD. Es bellísimo esto. Qué cariño le tengo a este juego. Se despide James. Ahora, no. Mejor me voy porque está regresivo. Un saludo grande de donde me estén viendo. Y nos vemos en la próxima. Como siempre. En el mundo de un player.